El monstruo de colores por Ana Llenas El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Al caminar va dejando estelas de colores. ¿Te has vuelto a enredar? ¿No prendes nunca? Menudo lío que has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás contento, te ves amarillo. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te ves azul. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado, te ves rojo. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando tienes miedo, te ves negro. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás calmado, te ves verde. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Y verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. De pronto, el monstruo se puso rosado. Pero, ¿y ahora se puede saber qué pasa?